Nos encontramos en el salón donde se está desarrollando el Global Media Awards. Acá es donde se van a efectuar la entrega de premios, tanto de los productos seleccionados por todas las revistas, como nosotros que hicimos la votación de los 10 mejores productos que se adapten para nuestro mercado. Ahí están haciendo la foto. En este caso está dedicado exclusivamente para prensa. Y en todo el perímetro del salón se encuentran las distintas tapas de las ediciones que están participando. Y aquí atrás, estamos con la de Pisteros. En todos los colegas.